Para el costarricense que tiene tantas víctimas fatales en carretera, esta es una carretera diseñada para ser segura. Una carretera que está siendo monitoreada por 47 cámaras, que si hay un accidente inmediatamente se atiende, que si hay una falla mecánica que pueda ocasionar un accidente, inmediatamente el concesionario tiene obligación de atender esa falla mecánica. Aparte de eso, los costos, el tiempo que es tan importante como usted dice, pero los costos, aquí se va, el que utiliza esta carretera utilizará 4 a 6 litros de gasolina, eso paga ya el peaje y le sobra. Y desde eso están diseñadas con un rodamiento, con una capa de rodamiento mucho mejor, que permite mucho menor ahorros en el costo de mantenimiento como llantas. Así que mucha gente que ocupará esta carretera para su trabajo, agentes vendedores, gente que está trabajando en el turismo, va poco a poco a ver lo que significa una carretera de primer orden. Pero hoy podemos decirle a los escépticos y a los incrédulos, vengan y vean. La inauguración de esta carretera es una derrota para la cultura del no, y una victoria para los que siempre hemos creído que así se puede cumplir la mejor. Porque es a ella, a su tenacidad, a su perseverancia, a su empeño, a quien le debemos más que a nadie, que esta obra sea hoy una realidad. Muy, muy honrada, muy agradecida con el presidente, pero especialmente agradecida con Dios, que permitió que lográramos esto juntos, con todos los ministerios de Hacienda, que apoyaron montones, con la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, que ayudó tanto para que las expropiaciones salieran adelante. Estoy convencida de que si los costarricenses quisiéramos aprender algo de lo que esperamos, Caldera, es que sí podemos sacar adelante las cosas cuando todos peleamos por el mismo objetivo. Cuando los costarricenses hacemos las cosas de manera conjunta, en equipo, con ganas de sacar las obras importantes, lo podemos lograr. Lo que ha pasado en Costa Rica es que pasamos obstaculizándonos unos a otros mucho tiempo. Cuando se sientan a negociar, cuando se hacen de verdad acuerdos donde la Contraloría puede que todo es transparente, cuando lo más importante de todo, se usa la plata en lo que hay que usarla. ¡Gracias!